... prácticamente vida cultural. A ver si ya está grabando, ya. Bueno, estamos grabando. Bueno, tenemos hoy... Tenemos cinco. Andrea, José Armando, José María, Lisbeth, María Fernanda. Extraño que... Que falta... Karoli. Y parece que esta muchacha, Diana, no va a estar. A ver, les voy a mostrar el listado. Que hoy bien tempranito saqué de los registros. Y les muestro, miren. Este sería, ¿ves? Ricardo. José María. Silvia. Silvia Patricia. María Fernanda Cardoso. José Armando Castrillo. Leticia Flores. Esta muchacha recién está incorporándose. Lisbeth, Karoli y Andrea Orozco. Entonces, esta muchacha... Itati, o Itati, parece que no... No va a estar. Y hay una... Y hay alguien... Déjenme ver un momentito aquí... ¿Quiénes están ahora acá? Que no me aparece en la... Ya, ahí está Karoli. Alguien que no me aparece. Que no me aparece en la lista. Porque son nueve. Aguilera, Banzer, Canqui, Cardoso, Castrillo, Flores, Miranda, Molina y Orozco. Nolosco, Castrillo, Páncer, Molina, Miranda, María Fernanda Cardoso. Sí. Miranda. ¿Qué? 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 Ricardo Andrés. Me dice el dinero aquí que está hablando por WhatsApp. ¿Cuándo ahora? Y ahí, me va a decir. Carla. Carla T. Pero Carla T yo no la tengo aquí. En la lista. Ah, que dice que ya no está en el grupo, ¿no? A ver si... Claro, no. Y capaz que era la que faltaba en su lista. Claro. A ver, déjame ver, hablar con ella. ¿ 그렇지? A ver. Y a ver, claro. A ver, claro. No, no responde, sí. A ver, le voy a hablar directamente. No, no responde. Está en línea, pero no mira el celular, parece. Bueno, ya contestará. Ya respondió en el grupo, licenciado. ¿Ya respondió? En el grupo, sí. Gracias. 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 Silvia Hola Silvia, ¿cómo estás? Buena bien Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Ya lo volví a aceptar esta muchacha Esperemos que Ya Bueno Comenzamos Tenemos 8 Nos faltaría Ricardo Y bueno Leticia Flores Que parece que recién se ha inscrito Y no Y no se ha incorporado Bueno Sin embargo aparecen 9 Ya les mostré Aparecen 9 en la En la lista oficial Bueno Vamos a Comenzar Vamos a entrar a la plataforma Vamos a entrar a la plataforma Hace un poquito de calor Aquí donde estoy hoy Espero que acaben de hacer la instalación de Del internet Para que podamos estar más cómodos Ustedes y yo Bueno, miren Aquí en la unidad 1 Todos están viendo mi pantalla Perfecto Perfecto Miren Aquí en la unidad 1 Ciencia, tecnología E investigación científica Que es lo que yo Que es lo que yo estoy haciendo Como este curso Es tan pequeño Tan corto De tan poca extensión Y tenemos solo un mes Las presentaciones En Powerpoint Que normalmente se dan En las clases Yo las voy a A tomar Como controles de lectura O sea Que ustedes Lean Revisen las presentaciones Y contesten Las preguntas Con respecto a ellas Estas presentaciones Son tremendamente importantes Porque Complementan Lo que vamos haciendo En el sentido práctico Por eso ahora Cuando ustedes Por ejemplo Lean estas Estas presentaciones Estas dos primeras Se van a dar cuenta De muchas cosas Que hemos hablado Y Y se van a dar cuenta Cómo se complementa Lo que estamos viendo En la práctica Entonces Aquí Ustedes tienen Miren La clase del miércoles Aquí va a estar La clase Todavía no está Lógicamente La clase de hoy jueves Aquí está El texto actualizado Donde trabajamos Los temas De investigación Y aquí está El primer control De lectura Fíjense El espíritu científico Ciencia E investigación científica Son bastante cortas Muy precisas Y aquí está Y aquí está Entonces El control Aquí adentro Del control Ustedes tienen Un documento En PowerPoint Que ahí van a colocar Su nombre Y lo Y lo envían Entonces Ya listo Para colocar su nombre Con la pregunta El uno El control De lectura Número uno Y tienen También Aquí Perdón Esta es la del lunes 25 Esta es la del jueves Que también está Aquí lunes 25 Tienen el segundo Control De lectura Esta Esta presentación El control De lectura Uno Tiene cuatro Preguntas Y el control De lectura Dos Tiene solo Una Por eso Los tiempos Les estoy dando Los tiempos Este hasta el miércoles El del espíritu científico Y actitud científica Y el otro Hasta el lunes Este hasta el lunes Entonces A ver Primero esto Primero mostrarles Dónde estaban Para después Entrar a los A las presentaciones Está claro Dónde están Los dos controles De lectura En la unidad Uno Sí licenciada Sí licenciada Sí licenciada Clarísimo Muy bien Muy bien Déjenme entonces Que entre Carla Y ya Perfecto Aquí están En la unidad Uno Repito Para Carla Que está entrando En la unidad Uno En la clase Del jueves Del jueves Está Del jueves Pasado Está el control De lectura Uno Van a revisar La presentación Y van a responder Tiene cuatro preguntas Son presentaciones Cortas Les dije Muy precisas Con la información Cualquier duda Cualquier duda Con las preguntas Me pueden consultar Por el whatsapp Ahora vamos a revisarlo Y después En la clase Entonces de hoy El espíritu científico Actitud científica Tenemos el control Dos Que tiene una sola pregunta Bien Después tendremos otro Ya con respecto A esto A la ética Científica Entonces Como no hay Duda con esto Vamos a A entrar Vamos a salir De aquí Y vamos a entrar A los A las presentaciones Para verla Así por arriba Rápidamente Esta sería La primera ¿Ven? No se está viendo Ahorita Licenciado Ahora 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 Se demora Siempre Un Un poquito Venga Aparece ¿Ven? Un momento. Aquí está. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, le hice. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí, investigación 1, el espíritu científico, ciencia, tecnología e investigación científica. Tenemos aquí dos citas que nos introducen en la presentación y también un poco empiezan a generar un diálogo con lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? A partir de descubrir un tema que desconocemos y que queremos saber sobre él. Definimos ciencia. Fíjense. Ajá. Y hablamos también de la tecnología, la importancia que tiene la tecnología. Hay una parte también para la teoría del conocimiento, para entender cómo se desarrolla ese proceso en nosotros, que es un proceso natural, pero aquí lo vamos a estar viendo desde un punto de vista científico, metodológico. Y aquí hay un esquema muy interesante para que puedan ver cómo se produce el proceso de conocimiento desde la contemplación, desde el momento en que nosotros estamos frente a eso que queremos conocer, hasta el momento en que empezamos a teorizar y somos capaces ya, recuerden lo que hablábamos en la clase anterior sobre comprar la lavadora, ¿verdad? Estamos frente a la lavadora o frente a tres lavadoras y de pronto al final ya decidimos cuál y por qué y somos capaces de teorizar sobre eso. Fíjense qué cosa más sencilla. Somos capaces de decirle a una amiga que entonces va a comprar una lavadora y decir, bueno, yo vi estas tres opciones y de estas tres, esta que tiene nueve kilos o diez kilos o doce, no sé, lo que ustedes hayan necesitado, tiene estas características. Por eso la compré, por la relación de calidad-precio, todas esas cosas. Ya pueden teorizar, ¿verdad? A partir de una práctica. Ese es un ejemplo sencillo de la vida cotidiana, pero en la ciencia es igual. Usted ahora escogió su tema y sabe muy poco de él, pero en la medida en que vaya investigando y conociendo más en profundidad, usted puede hablar de eso con mucha soltura y mucha claridad, porque ya ha desarrollado este proceso. Aquí también está otro esquema en que se incorpora ya lo que sería la investigación científica en cuanto a procesos lógicos, métodos, técnicas e instrumentos de investigación. Aquí hablamos del conocimiento científico, las características que tiene y ya la investigación científica a partir de que surge, ¿verdad? A partir de qué cosa? De las necesidades. Ah, necesitamos conocer sobre esto, necesitamos resolver este problema concreto de la realidad y ahí entonces surge el proceso de investigación para poder cambiar esa realidad. La investigación científica, ¿qué implica? Van a ver aquí con claridad lo que estamos haciendo, ¿verdad? Aquí la pirámide de la ciencia, los paradigmas y los enfoques. Recuerden cuando hablamos de enfoques, estamos hablando de si nuestra investigación es cualitativa o es cuantitativa. En este caso es cualitativa la metodología que vamos a emplear, el proceso de investigación científica igual y después ya los resultados científicos. Esta sería la primera de las presentaciones son muy sencillas y muy claras de comprender y les voy a mostrar ahora, les voy a mostrar las preguntas de esta primera presentación que ya les dije que son cuatro, ¿verdad? Aquí están las preguntas. A partir de la lectura analítica, aquí me van a poner su nombre y apellido, este documento, todos los documentos, exámenes y todo, yo se los voy a entregar así, que adquieren un sentido de oficialidad, ¿verdad? Me ponen su nombre y apellido, no hace falta grupo porque ya todos sabemos que es un solo grupo, no hay más grupo de investigación uno, este es el único. Entonces, en su nombre y apellido, a partir de la lectura analítica y comprensiva de la presentación en PowerPoint, el espíritu científico, ciencia, tecnología e investigación científica, responde al siguiente cuestionario. Cuatro preguntas. ¿Por qué la investigación que usted está realizando se considera una investigación científica? ¿Por qué son importantes la tecnología y el desarrollo tecnológico? En la investigación que usted está realizando, ¿Quiénes son el sujeto del conocimiento y el objeto del conocimiento? Ahora, lógicamente, no pueden tener claridad con esto porque no han visto la presentación. ¿Por qué se considera el conocimiento científico un saber provisional? Y eso está muy clarito, ¿verdad? O si no, recordemos cómo era el primer celular. Para que nos demos cuenta cómo va avanzando la ciencia y la tecnología. ¿Verdad? Cada vez vamos profundizando más y lo que se creía una verdad, deja de serlo porque se descubren otras cosas. Entonces, aquí está el primer control. Recuerden que son 25 puntos. ¿Verdad? Son 25 puntos. Vamos a... Todos valen 25 puntos. Yo lo que hago es lo sumo y lo promedio. Y ahí ya les sale el promedio, sus promedios de controles de lectura. Vamos entonces... Este control tenemos para este miércoles, tenemos que hacerlo, ¿cierto? No, no. Lunes, 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 lunes. ¿Para el lunes que viene? Sí. Tiene cuatro preguntas para el lunes. Para el lunes. De todas maneras, muchachos, muchachas... Un momentito, Mari. De todas maneras, yo soy flexible con la cuestión de los tiempos y todo eso. No soy rígido. Si necesitan un poquito más tiempo, pero yo creo que con una semana tienen para hacerlo perfectamente. Y por eso le puse el otro para el miércoles, porque el otro tiene una sola pregunta, que es el que vamos a ver ahora. ¿Qué me decías, Mari? Eso, Lisen, ya me respondió mi pregunta. ¿De cuál era el miércoles? Ya ves, ahora vamos a eso. Entonces, el segundo que vamos a hacer, el segundo control que vamos a hacer, es este. Este es muy bonito. Les va a parecer muy atractivo, muy interesante. La actitud científica. ¿Qué cosa es tener una actitud científica? Vamos a ir a verlo rápido. Igual, el espíritu científico, actitud científica. Bien, aquí también tenemos una cita de Max Planck. Max Planck es un matemático alemán que fue el que puso toda la base del cálculo matemático para la teoría de la relatividad de Albert Einstein. O sea, es realmente importantísimo en la historia de la física o matemática. Por eso es que cuando Albert Einstein hace los postulados de la teoría de la relatividad, él dice que él se ha parado en hombros de gigantes. Precisamente porque Max Planck, toda la matemática fue la base para poder hacer los cálculos necesarios. No se puede hacer física si no hay matemática. Entonces, bueno, actitud científica, la esencia de la actitud científica, ¿verdad? Avanzar encontrando esas incertidumbres que son provisionales. Hoy no sé, mañana sí lo sé. Y esa curiosidad por conocer, por saber. Esa es la esencia de la actitud científica. Siempre querer conocer y darnos cuenta de que vamos a ir pasando de esa incertidumbre a una certidumbre sobre el conocimiento. Pero esa certidumbre después se va a convertir en una incertidumbre porque el conocimiento cambia, avanza, se transforma. Yo no pienso hoy a mi edad como pensaba cuando tenía la edad de ustedes. Entonces, es clave esto. Es clave el tiempo, la madurez, la sabiduría, la inteligencia que se desarrolla para ir, ¿verdad? Comprendiendo el mundo y la realidad que cambia y se transforma. Y uno se transforma con ella, nos transformamos con la realidad. Cambiamos con la realidad. Ineablemente, por eso, a veces, a veces alguien te dice, pero si, pero si hace unos días tú me dijiste tal cosa, que pensabas tal cosa, ¿cómo ahora me vas a decir que piensas otra? Ahora, eso es así. Lo terrible es que yo siga pensando lo mismo y el mundo se transforme y todo cambia a mi alrededor y yo siga pensando lo mismo. Eso sí es barro. Pero que uno cambie, que uno tenga una nueva perspectiva de las cosas, eso es perfectamente posible, es lógico. Porque uno empieza a percibir otras cosas, profundiza más, ¿verdad? En determinados elementos que no había tenido en cuenta. Es así el asunto. No les parece, no les han dicho eso a ustedes, pero si tú ayer pensabas tal cosa, ¿cómo me vas a decir hoy que piensas esto? ¿Les ha pasado eso? Sí, le hice muchísimas veces. Oye, hay que decirle, a esa gente hay que decirle lo que decía, lo que decía Heráclito. Lo único permanente es el cambio. ¿Verdad? Lo único que se mantiene inalterable es el cambio. Olvídese eso. Todo se transforma, todo cambia, todo se transforma. ¿Qué cantidad de células están naciendo y se están muriendo en estos momentos en nuestro cuerpo? No somos los mismos, ni soñando. No solo en el sentido de que cambiamos en nuestra percepción del mundo, sino en que el mundo cambia y nosotros tenemos que cambiar para percibirlo. Recuerdo cuando me decía el otro día, cuando me decía el otro día a alguien aquí en el grupo, cuando les dije yo hice mi tesis con máquinas de escribir. Recuerdan, ¿no? Hice mi tesis con máquinas de escribir. Sí, lo hice. ¿Quién me decía eso? Banzer, ¿no? Sí, sí, yo fui yo. Qué loco que ahora estemos en clases virtuales. Exacto. Y es así. El mundo cambia, se transforma. Uno tiene que transformarse y cambiar con él. Tiene que cambiar con él. Si no se queda en el mercado. Exactamente. Y lo vemos. Hay profesores que no... A ver, vamos a hablar de la revolución digital. Hay profesores que no pudieron pasar de la máquina de escribir y todo esto a la computadora y se quedaron ahí. Y hay profesores que no pudieron pasar del aula a la virtualidad en nuestra propia universidad, que ya no están con nosotros porque la tecnología los superó, porque no sé cómo habrá sido. Más que nada, creo que miedo al cambio, ¿no, licenciado? A veces no hacer el intento o no esforzarse un poco. Simplemente está en la mentalidad del cambio. Creo que a las personas mayores les cuesta mucho más, ¿no? Saber que tienen que cambiar, que hay un proceso que no se detiene todavía. Claro, Karoli. Lo que pasa es que... O sea, ya a mi edad uno es más flexible y menos enfático que ustedes, ¿no? Ustedes son así casi ortodoxos cuando analizan las cosas. Nosotros somos como que más flexibles. No sé si es cuestión de actitud. A ver, porque tú dices que sienten que no pueden... No sé si es cuestión de actitud. Habría que ver. O es cuestión de ya de capacidades, ¿no? De que te has estancado en el desarrollo de sus capacidades. Es complejo eso. Realmente es complejo. Claro. Y más no haberse metido a la ola en el momento, después de tanto tiempo cuesta más todavía. Claro, claro, claro. Miren, por ejemplo, en el caso mío, a mí me fue muy fácil este cambio a lo virtual. ¿Por qué? Nosotros normalmente en la universidad se exige que tengan el diplomado en educación universitaria para dar las clases. O sea, para ser profesor. Pero yo le dije, bueno, ¿para qué yo voy a ser el diplomado? El diplomado es el... El curso uno, digamos, de unos dos años, de un año y pico, de la maestría en educación universitaria. ¿Lo voy a hacer la maestría? Y entonces, el semestre anterior a este en que empezó la pandemia fue en marzo del 20, ¿verdad? Así fue, marzo del 20, ahí empezó, ¿no? Sí, marzo del 20 empezó la pandemia. Entonces, en el semestre anterior yo había hecho el diplomado en educación virtual. Y entonces tenía bien fresquito todo lo que había estudiado y me vino, miren, perfecto. El canal de YouTube que había abierto en ese curso es el que uso ahora. Y todos los programas que bajé a mi computadora fueron los que usamos en primero Zoom, ¿verdad? Y ahora este. Entonces, me fue relativamente fácil. Lógicamente, a ustedes todavía les es más fácil a los que nacieron en un mundo digital. Ahora uno ve a los niños que tienen tres años y están con un teléfono inteligente, ¿verdad? O con una tablet. Con una tablet. Exacto, tú los ves ahí acostados con una tablet. ¿Quién iba a pensar eso? En el siglo pasado el mundo cambia, se transforma en la gente con él y las capacidades con él. Entonces, ese es el asunto y esa perspectiva no podemos perder. Y entender también que las verdades también cambian. Las verdades también cambian porque las verdades son producto de que del conocimiento y el conocimiento va avanzando, va profundizando. Y cuando va profundizando, cambia la verdad. Cambia lo que se creía. Antes se creía que la tierra era cuadrada. Por muchas razones. Incluso cuando Colón vino en... Yo no sé si ustedes han leído los documentos que hay interesantísimos. Los diarios de Colón, los diarios de Colón son fabulosos, sí. Si pueden acceder a ellos, están en internet. Son bellísimos los diarios de Colón. Y la gente estaba a punto de generar un motín cuando llegaron a la Española, a la isla de la Española, donde está hoy República Dominicana y Haití. ¿Verdad? Cuando llegaron a la Española, la gente estaba a punto de sublevarse, de hacer un motín, porque decían que se iban a caer. O sea, que ya estaban llegando al fin del mundo y se iban a caer. ¿Se dan cuenta? Y en el viaje, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, que él estuvo a punto de descubrir el continente, porque él solo descubrió en su primer viaje las islas, ¿no? De Santo Domingo o la Española, pasó a Cuba, así, ¿no? Y recorrió las islas. En el segundo viaje, él entró por debajo, ¿no? Por debajo del anillo de las islas y chocó con la corriente del Amazonas. Y ahí se armó también otro revuelo, porque ahí ya no quisieron seguir, porque los marineros decían que todo ese mar revuelto, lleno de maderas, cosas, no sé qué, era que ya habían llegado a donde el mundo se sumía en el abismo. Y por eso que Colón no descubrió el continente, porque chocó con la desembocadura del Amazonas, que ustedes saben que es enorme. Entonces, así es como funciona esto. Hoy creemos en algo, porque las evidencias que se tienen, y la ciencia está a un determinado nivel que lo construye como verdad. Pero en la medida en que la ciencia profundiza, se va descubriendo que no es así. Entonces, ese cambio, esa transformación, es la realidad, el mundo en el cual vivimos. Y tenemos que estar siempre prestos para eso, para cambiar. Por eso, una de las capacidades que son fundamentales en el siglo XXI, es la capacidad de desaprender. Y esta palabrita anótenlo, desaprender. Claro, aprender y desaprender, pero aprender con rapidez, y desaprender también con rapidez. Yo el otro día hablaba con Edward, el antiguo coordinador de la carrera de comunicación, que fue mi estudiante en la NUR, para que vean cómo se va transformando todo. Y yo le decía a Edward, Edward, ¿te acuerdas cuando tú teníamos las películas en beta? En beta, antes del DVD, eran unos casetotes así, y ahí teníamos la película, y en eso lo poníamos, en esas caseteras. Era Betamax, y después fue el otro, ¿cómo se llama el otro más grande? El VHS. Exacto, el VHS. Y así proyectábamos las películas, ¿verdad? Entonces, en un televisor, o sea, era otra la realidad, y estamos hablando de hace unos años, no estamos hablando de hace 100 años, estamos hablando de los años 90, y 90 no, 90 finales, 97, 98, 99, yo creo que hasta el 2000. Y miren ahora, se dan cuenta, ahora nos conectamos directamente, no nos hace falta ni siquiera, con las pizarras inteligentes, entramos directamente en YouTube, o donde estés, al video, sin necesidad de todos esos soportes que antes teníamos que conectar. Yo recuerdo que en esa época en la universidad, había un carrito, y ese carrito te llevaba al aula, y estaba ahí la multimedia, y hubo una época, que antes de la multimedia, yo no sé si ustedes vieron eso, estaba el retroprayector. El retroprayector, ¿te acuerdas? Pero tú, Carol, eres un poco mayor que ellos. ¿Ustedes llegaron a ver el retroprayector, muchachos? No, el hice. Ajá, fabuloso. Yo sigo mi abuela. Claro, eran así, en unos acetatos, ahí tú imprimías, incluso te lo imprimían en la computadora, en los acetatos, y tú proyectabas eso, ibas pasando, y tú ibas con tu folder lleno de acetatos así, e ibas pasando una diapositiva por otra así. Tiempos tremendos, se dan cuenta. O sea, que yo solo no he transitado desde la máquina de escribir al mundo virtual, he transitado incluso de todo lo que vino después, ¿verdad? De todo lo que vino después, o sea, del beta, del VHS, del retroprayector, incluso antes del DVD, estaba el CD, no existía el DVD todavía. Primero el CD, y las películas se grababan en CD con muy mala calidad, y después vino el DVD, y ahora el Blu-ray, y el Blu-ray, según dicen, está a punto de desaparecer, ¿verdad? Con todo este HD, y 4K, y todo esto, está a punto de desaparecer. Entonces, esa es la realidad, y la transformación. Entonces, imagínense, si el mundo se transforma así, ¿cómo no nos vamos a transformar nosotros? Pero creo, además, que el mundo se transforma así, porque los seres humanos se transforman, y piensan diferente, y empiezan a ver otros ángulos, y empieza a cambiar todo. ¿Verdad? Entonces, esa es la actitud científica. Sí, dime. Sí, perdón, es como usted nos mostraba en las diapositivas, va cambiando de acuerdo a las necesidades actuales que hay en las personas. Entonces, como usted dice, con el tiempo, no es que vayan haciendo más tecnológicos, sino que las mismas personas estamos creando este mundo, y desde que nacen ya tenemos un mundo preparado para los más chiquititos. Yo me acuerdo, mi hija, que no sabía leer todavía, y mucho menos escribir, era muy pequeña, pero ella agarraba el celular y buscaba juego con el mando de voz únicamente, o si no video, o si no música. Entonces, para que nosotros estamos creando para los personas, claro, así es, de pronto, es otra la necesidad. En la época del tránsito de sus abuelas a sus madres, las mujeres dijeron, basta ya de estar lavando en los ríos, ¿no? Y basta ya de estar lavando a mano, y entonces surgieron las lavadoras, y así, pero además las lavadoras se van perfeccionando, porque estas lavadoras son inteligentes, ¿no? O sea, estas lavadoras, ya tienen secadoras. Claro, se dan cuenta. Entonces, era antes, lavar nomás, lavar nomás, y sacabas toda la ropa enchumbada así, y ahí mismo dijeron, ¿no? los científicos y la gente a cargo de la tecnología y del diseño, ven acá, ¿y por qué no creamos entonces que esta lavadora, también seque la ropa? y después surgieron aquellas lavadoras lavadoras que estaban separadas, usted no sé si ustedes vieron esa, estaba la parte donde se lavaba, y después tú agarrabas, exprimías un poco, y las metías en ese tamborcito, y le dabas ahí para que soltara, ¿se acuerdan? Sí, 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 ya ven, y ahora, y ahora, una misma lavadora hace todo, lava en un proceso, y después seca, ¿qué les parece? ¿y por qué es eso? Por lo que estamos lavando. ¿Qué le puede poner? Claro, lo juntaron todo, ya no estaba separado. Exactamente, y es lo mismo que pasa con el teléfono, el origen del teléfono está en el telégrafo, telegrafía con hilo, y después el teléfono, este teléfono de las casas, este teléfono fijo, y después ese teléfono fijo, empezó a separarse, recuerdan que ya teníamos un teléfono que era independiente, y eso fue lo que dio la idea del celular, pero ahora el celular con las nuevas tecnologías, es mucho más que un teléfono. Sí. La foto, la foto, la foto, la foto, la foto, la foto, esos teléfonos gigantes. Claro, yo vi el primer celular, era un ladrillote así. Sí, mis abuelitos tenían de eso, creo que sí, por ahí, que eran así. Ah, carísimo, pero oye, conservalo, limpialo, claro, incluso hay unos que se doblan, ¿no? Hay unos celulares ya que se doblan. Claro, conserva ese teléfono, porque eso es una reliquia, limpialo, consérvalo, porque eso, conservar esas cosas es bien bonito, sí. Sí, igual las máquinas de escribir, eso es una maravilla. Entonces, bueno, eso, entonces, aquí van a leer todo sobre la actitud científica, qué es lo que hay que, capacidades que hay que desarrollar, con respecto a la actitud científica, hasta llegar incluso a ver la actitud científica como, como un estilo de vida. O sea, constantemente quiero conocer, constantemente quiero ir más allá, no quiero quedarme aquí. Y cuando descubro algo, digo, pero no hay algo más allá. o sea, esa capacidad de estar buscando siempre y queriendo perfeccionar lo que uno ha descubierto e ir más allá. Esas tres palabritas me gustan, ir más allá. Esas palabritas siempre las tengo presentes. Ah, ya llegué hasta aquí, pero no puedo ir más allá. Eso. Muy bien. Entonces, bueno, aquí la importancia de la actitud científica en la sociedad del conocimiento. ¿Cuáles son los obstáculos que a veces encontramos? ¿Verdad? Que a veces, a veces, yo recuerdo que a veces yo, discutí con mi padre en algún momento de la vida y me decía, ¿no? O sea, ellos tenían un sentido de la autoridad, este espíritu de gravedad que se dice o un pensamiento dogmático, ¿no? Yo, es así porque yo lo digo, porque yo soy tu padre, porque yo determino que es así. Y yo le dije una vez, oye, santo Tomás de Aquino, en el siglo I de nuestra era, dijo que ninguna ley injusta, era ley verdadera. Entonces, si las cosas no son así, si no es justo, no tiene sentido, no se puede imponer sencillamente por una autoridad. Entonces, aquí están los que serían los factores, ¿verdad? Que se constituyen en obstáculos para que desarrollemos actitud científica. Esto, uso de argumentos de autoridad, ¿verdad? No, yo digo esto porque yo soy el jefe, porque yo soy el que determino, y entonces así son las cosas. Bueno, esa sería la presentación, la van a disfrutar mucho, y vamos a ver ahora la única pregunta que tiene esta, y esta sí es hasta el miércoles, porque yo creo que para contestar esta pregunta, no hace falta más tiempo. Hasta este miércoles, ¿verdad? Este miércoles, hoy es lunes, a partir de la lectura analítica y comprensiva de la presentación en PowerPoint, el espíritu científico, actitud científica, responda a la siguiente pregunta, ¿qué relación puede establecer entre todo lo que es tener una actitud científica, y las expectativas que usted se planteó en la presentación de la asignatura? Todos ustedes, cuando plantearon sus expectativas, dijeron, ay, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero lograr aquello. Bueno, ¿qué relación hay con la actitud científica? ¿Cómo una actitud científica puede hacer que ustedes realmente logren eso que se han propuesto como expectativa? ¿Está bien? Esa sería la pregunta, solo esa. ¿Cómo tener una actitud científica me va a permitir lograr eso? De todas maneras, cualquier duda, lo podemos ver vía WhatsApp, o lo podemos ver en la clase, porque tenemos tiempo todavía de entrega. Muy bien, entonces, ya, ya hemos visto, creo que las cosas más importantes, las dos presentaciones, y también, en la plataforma, donde estaba todo, ya, y los controles de lectura, dime, hijo. eso es lo de, o sea, como usted dice, el segundo es para el miércoles, y el otro es para el lunes, entonces, el primero es para hoy. no, el primero es para el lunes, y el segundo es para el miércoles, entonces, el otro es para el otro lunes, para el otro lunes, sí, para el lunes próximo, no, 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 ya, sí, ahí está, por eso uno tiene que tener así, esa, claro, porque es, porque el uno, porque sea el uno y el dos, no tiene por qué, absolutamente ser uno primero, y otro después, el uno, ustedes lo van a entregar el lunes próximo, pero el dos, ya lo van a entregar el miércoles, ¿está bien? Perfecto, perfecto. Genial, vamos entonces, a, a continuar con el trabajo de los, de los temas, a ver, ya tenemos el de Karoli, ya tenemos el de María Fernanda, Karoli, tú revisaste, esto que dejamos aquí en amarillo, de la gestión de los recursos humanos, si era así, el término, o era otra cosa, sí, licenciado, es el que más se adecua, el que más, ah, ya, entonces ya lo, ya quitamos esta duda de aquí, ¿no? Sí. Ya, perfecto, muy bien, entonces María Fernanda, Lisbeth, que también Lisbeth, dijimos que plantea, era, ¿no? Lo más aceptado, ¿no? Sí, sí, Lisbeth. Ya, incluso desde el punto de vista del lenguaje del derecho, ¿no? Sí, Lisbeth. Ya, el de José María, con esto de las políticas de privacidad. Sí. Ajá, aquí José María, tenemos que poner cuál, adiós, para investigación 2, nos faltó eso ahí. Ya, entonces, Andrea, lo del gobierno electrónico. Sí, Lisbeth. Ya, y entonces, bueno, ¿quién nos faltaría de aquí? Nos falta, ¿quién le dice, yo, Lise? Me falta José Armando Castrillo, ¿verdad? Siete, que sería, a ver, voy a venir aquí, José Armando Castrillo, Carla, también me falta, ¿verdad? ¿Carla? No, no, señoría. Ah, ya, pero está aquí, en esto que yo mostré, ¿no? Está ahí. Sí, el número 6. Ah, ya, el 6 fue tuyo. Entonces, José Armando Castrillo, eh, y Silvia, ¿no? Sí. Ya, eh, ¿con quién empezamos? Bueno, yo ahorita, Silvia. Silvia, vamos allá. A ver, yo estoy, en esta primera parte, llevándolo un poquito de la mano, pero después ya lo voy a soltar. Sí. Vamos entonces, vamos a copiar este mismo, para, hacer esto. Muy bien, Silvia. ¿Qué, qué, 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 qué has pensado, Silvia? Bueno, estaba pensando en dos temas, pero creo que ya me decidí por uno. el contrabando, pero específicamente en la ropa usada. Ya. Eh, tú recuerdas, recuerda que esta investigación es documental, y que entonces tú, tu fuente de información, no es entrevista a nadie, sino es lo que se haya publicado, ¿no? En la prensa, y demás, ¿no? Está claro eso para ti, ¿verdad? Sí, es que, más que todo, ahorita, viendo la, la noticia que hay, bien está prohibido el importar, este, ropa usada, este, no deja de entrar, y afecta también, este, digamos, a la economía, para que puedan, este, eh, puedan haber personas, este, que, que, que produzcan, que, que hagan gopas, digamos, ¿no? A la confección, a los textiles. Claro. Y, bueno, me interesó porque, eh, o sea, me ha dado que de un tiempo acá, ha, ha aumentado más, este, la comercialización de ropa usada. Ya. Y, eh, creo que las sanciones deberían ser, este, un poco más rígidas, no solo el hecho con el, el decomisar la, la ropa, y, y dejar a los culpables, este, libre, digamos, porque es, Pablo, solo decomisan la ropa, y el camionero, o la persona que esté manejando, este, eh, ropa usada, los dejan. Aparte, quería verle también un tema más, este, los lugares también donde, donde comercializan esta ropa, que, que más bien va en aumento, y es hasta permitido hasta por la misma alcaldía, ¿no? Sí. Antes solo era la Kumabi, pero ahora ha aumentado más lugares, este, tanto por las Santos Humor, y otros lugares más, Claro, ahora tú has, eh, claro, aquí en esto que me has explicado, eh, has mezclado, has mezclado, eh, uno y dos, o sea, investigación uno, investigación dos, eh, pero pues tenemos que, que separarlo, pero hay que ver también el enfoque, yo creo que ya, que el enfoque ya está un poco, ya está, eh, claro, porque, o sea, eh, esto sería así como los, los perjuicios, ¿no? los perjuicios que trae para la industria textil boliviana, eh, la comercialización, el contrabando y comercialización de ropa usada, sí, más o menos por ahí sería, porque eso solo es documental, ahí tú puedes entonces ver todo lo que se ha escrito con eso, de todas maneras yo te digo algo con respecto a mi experiencia personal, yo creo que sí, que es verdad, pero, por ejemplo, mira, te voy a decir en mi caso, nosotros usamos camisas, eh, en la universidad para las clases, los profes, ¿verdad? Camisas de mangas largas y demás, eh, hace unos años, yo fui a, me parece que fue en la feria, no recuerdo dónde fue, pero fue en un, en un comercial grande, así, en un lugar, no recuerdo si fue en la feria o dónde, y entonces compré, eh, camisas nacionales, y me compré como tres, pero ¿sabes cuánto costaba cada una? 300, 100 bolivianos, 100 bolivianos, o sea, 300 bolivianos, tres camisas, cuando las lavé, en primer lugar la tela cambió, ya, ya no fueron iguales, y ya, una, dos, tres lavadas, perdón, bajó mucho la calidad de, de la camisa, de lo que uno había visto cuando la compró, entonces, en, en ropa usada, tú encuentras camisas de una tremenda calidad, y tú sabes a cuánto yo compro las camisas de ropa usada, a un tendero que, que siempre me las, me las reserva, tú sabes a cuánto yo compro cada camisa, una camisa, una camisa de, de, de una excelente calidad, a 35 bolivianos, ¿te das cuenta? es, es complejo el asunto, no es tan sencillo, yo entiendo, pero, la relación, la relación de calidad y precio, la relación de calidad y precio, no, no, no se sostiene aquí, esta camisa que yo tengo, por ejemplo, esta camisa que yo tengo, la compré ahí, y me costó 35 bolivianos, y es una camisa fresca, de una tela de lino, ¿te das cuenta? imagínate, claro, bien, eh, eso tenemos que reconocer, que la ropa usada, es, este, de mejor calidad, camisa de marca, claro, camisa de marca, excelente, y muchas veces, no son, no son usadas, muchas veces, exacto, son camisas que, que no se vendieron, que se quedaron ahí, y tú la ves que vienen con sus etiquetas, con todo, porque están nuevas, lo que sencillamente, ya, en estos países, la metieron dentro de, de, de este sistema, entonces, y con los 300 bolivianos, que usted se compra, al 3, se puede comprar unas 10, ¿te imaginas? Sí, y buenas, y bonitas, y bonitas, y súper, exacto, exacto, incluso yo le puedo conseguir, hasta en 15, las buenas, que usted se compre, 35, ¿te das cuenta? Entonces, eso, Silvia, pesa, eso pesa, o sea, es verdad, hay que proteger a las industrias de exil, pero la industria de exil, tiene que aumentar su calidad, la calidad de la tela, la confección, oye, las lavajes, medio que se arrugan así, el hilo se arruga, no sé, por ejemplo, yo he comprado, camisas en Colombia, por ejemplo, camisas colombianas, de la industria de exil colombiana, oye, de primera, excelente, la ropa colombiana, es excelente, en Brasil, también, no, no conozco otros lados, en Chile, también he comprado, buenas, de mucha calidad, y son bolivianos, también, los que hacen los de Brasil, también, y yo creo que en tu investigación, en tu artículo, esas cosas tienen que aparecer, porque si no aparecen estas cosas, no estamos entrando en la realidad, estamos generando, edulcorando la realidad, y eso no es investigación, la investigación es llegar a la verdad, de verdad, a partir de penetrar profundamente en la realidad, pero de todas maneras, hay que verlo, hay que verlo así, yo creo que tienes razón, hay que verlo así, pero, estos pros y contras, no podemos dejarlos de, de tener en cuenta, entonces, vamos a ver, de los dos lados, lo estaba viendo, como pros, digamos, en calidad, nos supera, y, como contra, digamos, la cantidad de personas, que ocupan para, por ejemplo, para poner una tienda, un puesto, de solo dos o tres personas, no emplean, no generan empleo, digamos, en cambio, la industria textil, sí o sí, ya sea, que sea, para confeccionar, no sé, qué sé yo, una polera, por lo menos, contratan a dos personas, y eso, desde el punto de vista económico, cómo afecta, digamos, ¿no? Claro, mira, ahora te digo otra cosa, por ejemplo, en el caso de las camisas, en el caso de las camisas, esto está claro, ¿no? Cuando estamos hablando de camisas, así, ya, pero, en el caso de los jeans, por ejemplo, yo siempre he usado los de acá, prefiero comprarme dos o tres jeans en la feria, hechos aquí, que son esas imitaciones, ¿verdad? Excelente, es muy bueno, ahora yo tengo puesto uno, y tiene como dos años, y es uno negro, y está, está perfectamente su color, claro, yo cuando lavo los pantalones, en los jeans, los lavo al revés, nunca yo los lavo al derecho, porque yo he notado que cuando uno lava la ropa, en los jeans al derecho, se desgastan más, es la percepción que tengo, entonces los lavo al revés, y cuando se lavan al revés, se conserva más el color, no sé qué piensan ustedes de eso, si han tenido esa, si les parece o no, pero es por lo menos, lo que yo he podido ver, si, si, en la razón, ¿verdad? si, ya, entonces estamos poniendo, perjuicios, a la industria textil boliviana, provocados por, el contrabando, de ropa usada, eso sería nomás, o sea, ver, toda la información que existe, sobre cuáles son los perjuicios, que se ocasiona, el contrabando de la ropa usada, entonces, aquí, en la formulación del problema, ¿verdad? vamos a copiar, este copiar, nos permite, que no se nos quede ninguna palabrita, por colocar, que a veces, transcribiendo, se nos, se nos va alguna, entonces, aquí serían cuáles, son, dos perjuicios, y aquí, lo movemos, y aquí, ¿cuál es el resultado, de tu investigación, una especie de listado, y es, de explicativa, explicativa también, describir y explicar, cuáles son los, los, los perjuicios, ahora, vamos a investigación, dos, tú me estabas diciendo, que además, querías, hacer un análisis, de, de, de que no se estaba haciendo rígido, con eso, de que, ¿cómo era la cosa? A ver, por ahí va lo de investigación, dos. Ah, ya, que, bueno, que en la normativa, si bien dice que es comisar la ropa usada, y, obviamente, destruirla, pero, los actores, que, 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 que traen, digamos, este, no tienen ninguna sanción, quedan así, y creo que por eso también la gente más se atreve a, a seguir, este, trayendo, comercializando, digamos, Ya, o sea, se lo descomisan y ya, pero no hay, no, no hay, no hay nada penal con respecto a eso, ni nada de esto. Hay, si fuera un monto, pero, cuando usted revisa los precios de, de la ropa usada, o sea, la valora, generalmente es con cero, es con 0,80 centavos por kilogramos, y, o sea, nunca pasa de los 200 mil UFB, y entonces no, no merece que se vaya por la vía penal, digamos, ¿no? Ya. Ya. Entonces, ¿tú eres de qué carrera eres tú? Comercio internacional. Comercio, ya. Eh, Lisbeth. Sí, ¿sí? Ayúdanos aquí, para enfocar esto, eh, porque aquí, aquí entraría, bueno, eh, tiene que ver con comercio, pero tiene también que ver con derecho, o sea, porque ella lo que está planteando es que, que las regulaciones, ¿no?, que existen, son demasiado benévolas, más o menos así, ¿verdad, Carla? que había una sanción. Silvia, perdón, que son demasiado benévolas las regulaciones y las sanciones, con respecto a la, a esta cuestión de la ropa usada. Entonces, eh, tendríamos que enfocar esto en investigación dos, ya con entrevistas, encuestas, no sé qué, ahí es todo, ¿no? La gente que trae, los jueces, ahí entraría todo, todos los organismos encargados de esto, ya con entrevistas y demás, encuestas, para poder determinar esto, ¿no? Entonces, habría que enfocar eso también desde el derecho, ¿no?, en la cuestión legal. Yo, yo también, yo lo vi eso más en, en personas, cuando, gracias a los viajes, como que también no es que, no es que sean benévolas, sino que, y la misma, policía y corrupción, lo orientan más al lado de, la remuneración. Yo cuando he visto el tema de robando de ropa, claro, en vez de que se lleve todo al, al ámbito legal, siempre tratan de hacer el otro lado, o quedarse con el producto, y encima plata, porque se quedan con la ropa, y encima, les sacan, para no llevarlo al legal, porque también hacer un juicio, por todo lo que dice ella, hay que pesar la ropa, y hay que ver de qué, la procedencia, entonces, es muy largo para hacerlo penal. claro, claro, mira, a ver, aquí, Silvia, yo creo que, que, que aquí habría que analizar, los factores, que inciden, en, o sea, eso sería así, más o menos, factores, el tema sería, factores que inciden, en que es, a ver, dicho así, no es científico todavía, verdad, la reacción, pero sería algo así, los factores que inciden, en que no se frene, este contrabando, que ahí entran, todas estas cosas, para que tener en cuenta, también lo que está diciendo él, porque si tú dices, solo que la sanción, es benévola, son benévolas, o que no son fuertes, dejas fuera, toda la cuestión, de la corrupción, dejas fuera, otros elementos, que son factores, que hacen que eso, continúe, te das cuenta, sí, ya, entonces, tenemos que enfocarlos, por ahí, por los factores, cuáles son los factores, ya, esto sería investigación 2, no sé si provocan o facilitan, vamos a poner provocan, después ya vemos, que dificulta, que, a ver, déjame escribir, a la otra parte, licen, encontré aquí, que hay un decreto supremo, 2876, 1, del 2006, que, que sí, que aquí, da paso, ¿no?, para que, se pueda comercializar, prendería usada, ¿de qué año es?, del 2006, porque hay otro de mil, y tantos, claro, pero, pásalo al grupo, para que Silvia, lo tenga ahí, pasa el enlace, pero, ahora ha habido, en estos últimos años, claro que no, ese ya no está vigente, pero, de todas maneras, ese constituye, una base, ¿no?, de que antes estuvo permitido, pero ya ha habido, una serie de prohibiciones, ¿no?, en estos últimos años, con decretos y todo, yo estoy seguro de eso, porque lo he estado viendo, pero ese, de todas maneras, pásalo, porque ese es el que facilitaba, las cosas, que ahora, que después que, que se quitó, se quitó, ¿no?, se derogó, ese decreto está derogado, pero, de todas maneras, existió, y generó, lógicamente, todo un movimiento, ¿no?, pero ahora, tengo entendido, que está prohibido ya, porque recuerdo, que no sé, si en el 18, o 19, salió, ¿no?, también, una forma legal, para prohibir esto, ¿no?, ¿no?, ahora, Silvia, hay, a pesar, son unas legislaciones, ¿no?, que tú tienes las, las legislaciones que ahora prohíben lo de la ropa usada, sí, y el tratamiento que se le dan, pero, ¿qué es, son decretos, qué formas legales tienen, decretos, son decretos, decretos, y, bueno, también, de la ley, te manda el decreto, digamos, ya, esas legislaciones prohíben, ¿no?, sí, prohíben, este, la importación de ropa usada, igual está en el código tributario, está ahí, importación y comercialización de ropa usada. Ya, así sería, ¿cuáles son los factores que facilitan la continuidad del contrabando de ropa usada en Bolivia, a pesar de las legislaciones, de las legislaciones existentes, que prohíben la importación y comercialización de esta ropa? ¿no hace falta más porque ya lo está previo? ¿o de estas producciones textiles? ¿para que no? ¿porque no es solo ropa? ¿no? no es solo ropa, hay manteles, sábana, de todo, ¿no? prendería, prendería, ¿no? ¿no? ¿sería? No, está bien, ropa usada porque incluso se usa el término ropa de cama, has escuchado, ¿no? Sí, ropa de cama, igual tú. ¿ya? Pero bueno, para no repetir ropa de cama, estas producciones textiles. Vajilla, también hay, vajilla, juguete, de todo, sí, de todo. ¿artículo usado? Pero yo no sé si esos artículos también está prohibido, esos otros artículos, no sé. No sé si están prohibidos, habría que ver. Bueno, perfecto, ya tenemos el de Silvia, que sería el 7, ¿no? 5, Andrea, ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? Espérate, José María, Andrea, 5, Silvia, 5, uy, Carla, 6, ah, me asusté, porque pensé que Carla, que me había, Carla, era el 5, ¿verdad? No, le hice el 6, no más. Y entonces, Silvia, ¿por qué la tengo aquí como 5? Ah, porque, el 6 era el tuyo, ¿y quién me faltó aquí? Abajo está el 6, está mal, el nombrado. Ya, cambia la teoría de la comunicación, a partir de la incorporación, no importa, el orden de los factores aquí no va a tener el resultado, el problema es que todo el mundo lo tenga hecho, ah, el problema es que tengo 2, 5, eh, a ver, mira, déjame revisar bien. es que usted lo copió para hacerlo. Sí, Carole 1, 2, María Fernanda, 3, Lisbeth, 4, José María, 5, Andrea, 6, Silvia, y 7, Carla, perfecto. Entonces, nos faltaría Ricardo, que no está en clase hoy, ¿verdad? No lo veo, Ricardo no está en clase, y nos faltaría, eh, José Armando, ¿verdad? Sí, dice. Ya, vamos contigo entonces, José, que sería el 8 ya. Listo. Vamos para allá, y ya sería el 8, y ya con eso terminaríamos este proceso. este proceso de esta parte, para entrar en la situación problemática. Listo. Ya, 8. 8. José Armando. Muy bien. A ver, ¿en qué has pensado, José? Bueno, el tema que yo quería, más o menos, estaba viendo, lo era sobre, el aumento de las importaciones, lo que estamos, de lo que importamos, el aumento, drástico que han dado. ¿De importaciones de qué? Por ejemplo, del fierro, de los repuestos, de lo que se trata de fierro. ¿Y cuál es el problema con eso? Que se ha aumentado casi, se eleva un buen porcentaje, como a unos 200% más. Pero eso, ¿eso es beneficioso, es negativo, o por qué? Porque, a la, por ejemplo, yo que vendo, de los repuestos, yo vendo pernos, todo eso, entonces, hay que subir, hay que aumentar ese precio, que, se eleva el precio, y los clientes, están acostumbrados, y vamos a comprar, a un solo precio, sí. un poco más, perjuicioso eso. Pero, a ver, el problema es que eso, entraría, en, en un tema, de investigación 2, porque ahí hay que ver, clientes por un lado, hay que ver, los, los vendedores, como ustedes, ¿no? Ya los comercializadores, hay que ver también, los que te venden, ¿no? O sea, los suministradores, exacto, ya eso, entraría más en, en investigación 2, ahora, lo que sí, se podría ver, sería, como las, las causas, de la elevación, de los precios, de los precios, de estos productos, en el mercado internacional, eso podría ser, sí, también, pues, está bien, eso sería, porque eso sí, es puro documental, investigar, ¿por qué, se han elevado los precios, de estos productos, en el mercado internacional, por la pandemia, por no, qué, qué cosa se ha, qué ha pasado. José Armando, hay una consulta, ustedes no elaboran, también, algunos repuestos, a lo mejor, esa parte, les está afectando, ¿no? Que ellos, acá, elaboran, o fabrican, los, los, los repuestos, los cobran, ahí están, entonces, nosotros importamos, nosotros no, traemos, digamos, una fábrica en Bolivia, sino en otro lado. Ay, pensé que, por ese lado, les afectaba. Sí, como traen, por el tema de marítima, o, por vuelo, por todo lo que traigan, eleva un poco más el precio, y, tanto la venta del fiero, eso, han incrementado, y, y, ya, ya ha habido una variación, de precios, en, hacen todo lo que es el mercado de, y entonces los clientes, los clientes que te van a comprar a ti, el, el elemento para el auto, no sé qué, te dicen, ¿por qué está, por qué se elevó el precio? No sé qué, no sé cuánto así, ¿no? Que de un día para otro se elevó el precio, y se dispara un 200%. Y entonces creen que chocan contigo, porque creen que eres tú el que está subiendo los precios. Ah, exacto. Ya, entonces, eh, interesante, porque, por ejemplo, eh, un artículo de este tipo, le aclararía a, a la gente, de que los precios se han elevado en el mercado internacional, ¿qué vas a hacer? Sí, si a ti te cuesta más caro, tú no puedes seguir vendiendo al mismo precio. Ahora, otro dato también que yo he visto y he podido evidenciar, es que hay mucha gente que está liquidando el stock que tenían, se compraron o importaron bastante, entonces a ellos no les ha afectado el, el, el alza, vamos a ver de los precios, y tienen los precios más bajos porque los compraron a, a otro. Ajá, y ahí, y ahí viene otro, y ahí viene otro problema, que ahí entonces la gente te puede decir, ah, pero si Periquito Pérez lo, lo tiene al tanto, al precio del mismo. Exacto, eso me pasó en, en un lado, y es porque ellos tenían un, habían comprado un stock grandísimo, y entonces, estaban dándolo, el precio que ellos lo adquirieron hace años, y se trataba de temas de fierro y esas cosas. Entonces, por eso. No se arribaron y le subieron, sino que mantuvieron el precio. Ajá, matan mercados de paso a todo, casi a todas las tiendas que tienen cerca, nos hacen que el mercado, y a veces a la fuerza, a todos los precios, y se va manteniendo. Claro, esa es la cosa. Bien, entonces, por ahí está, y ya tendríamos que ver en investigación 2, un poco lo que tú estabas diciendo, pero aquí sería, digamos, las causas, por las que subieron los precios, ¿no? de la elevación, en el mercado internacional, así se dice, ¿no? La muchacha que es de comercio internacional, ¿está bien así, ese término? ¿de qué? Hola. Serían, ¿qué cosa? ¿piezas de repuesto? Automovilístico, y de construcción también. ¿piezas de repuesto? Automovilístico, y de construcción. ¿Cómo es eso de construcción? Para casas, nuestros cielos, billetas, todo eso, subieron de precio, todo en sí. ¿Pero tú también venden eso? Sí. Por todo lo que es, es tipo una frecetería, y a la misma vez, un auto repuesto. la frecetería puede ser un martillo. Ajá, y también igual, todo lo que es. Puede ser algo de acero, ¿no? Una cadena de acero, algo de acero. Ya. El problema es que no querría mezclar aquí, los frijoles con la calabaza. Ah, exacto, sino solo puro automovilístico, más que todo. Claro, 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 porque son, son dos procesos productivos diferentes, dos cosas, dos rubros diferentes, comprendes. Claro, no hay problema, Liz. Concentrarte en la cuestión de los repuestos automovilísticos. Ok. Ya, causas de la elevación de los precios en el mercado internacional de piezas de repuesto automovilístico. Ya. ¿Cuáles? Y entonces ya aquí, lo mismo. Copiar. ¿Cuáles? ¿No? Son las causas. Vean. Han sido. Aquí tenemos que poner tiempo. Eh. En el periodo. Claro, porque si no ponemos tiempo, puede ser que se elevó en cualquier tiempo, comprende. Pero nosotros tenemos que poner, eh, el tiempo concreto. En el periodo, ¿qué? Dos mil, veinte, dos mil veintiuno. Sí, en tres, dos veintiuno. eh, ¿quién me parece? Porque aquí, aquí la cuestión de la pandemia, ¿no? Ajá. dos mil veinte, dos mil veintiuno. Ahora sí, ¿eh? En el periodo. ¿Veis? Dos mil veinte. Dos mil veintiuno. Perfecto. Ya. Ahora, ¿qué era lo que tú decías? Eh, con respecto a esto. Que yo te dije, eso, eso es más bien para, ¿por qué las, las importaciones subieron? Bueno, eso ya está aquí. Eso ya está aquí. Pero tú, tú me dijiste algo más que ya implicaba entrevistar y demás. ¿Cómo, cómo era? ¿Qué más tú decías? No, a ver, ¿cómo era? No, 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 importación. Era otra cosa, porque la causa de la defensa, ¿qué puede haber aquí para investigación 2? Por ejemplo, vamos a ver, los precios se elevaron, ¿qué consecuencia trae eso? El tema de que hay un sobreprecio en todo, y no todo sube de un día para otro, el tema del sobreprecio. No es sobreprecio, no es sobreprecio, el precio está justificado por la, por el aumento de los costos, ¿no? De producción y demás, ¿quién sabe lo que ha pasado? Eso es lo que tienes que investigar. La pandemia, esto, lo otro, la baja, la disminución de la producción, todos esos elementos. Ya, esas son las causas. Ahora, las consecuencias para, la consecuencia de esto para, para los comercializadores y los clientes, ¿no? Exacto. arreglar tu carro, no sé qué, no lo tocando, se hace más caro, ¿no? Exacto. Y como la pandemia un poco ha afectado, la gente busca un poco más económico. Ahora, si elevan los precios, si la gente a veces no quiere ni comprar, hay muchos clientes que dicen, ya, ¿para qué? Si yo voy a mover mañana, además no voy a arreglar de frente, te dicen la situación. Ahora, eso que decía Karoli, y no están haciendo, entonces, ¿esto no ha provocado que empiecen a producirse algunas de estas piezas en el mercado interno? La verdad, no, así. Es que está entrecortado, ¿qué? ¿Cómo? Han intentado, hay varias empresas que han intentado hacer eso, y no les ha funcionado, porque el tema del envío de las piezas de pierdo, es más elevado. Ya. Claro, ¿por qué? Yo sé que reparan, por ejemplo, si no consiguen una pieza, yo sé, porque sé que ha pasado con alguno de los vehículos, sé que se las hacen las piezas, en las tornerías, o no sé cómo se llaman, pero sé que las... Ah, claro, digamos, es el tema de cuando no existe la pieza. Ahora, saben que existe, digamos, por venta de enfermos, para, puedo decir, que es un de casucería. Yo tengo entendido que la primera siderúrgica de... Yo tengo entendido que la primera siderúrgica de Bolivia se está construyendo acá en Santa Cruz, ¿no? Aquí, cerca de Buenavista. Porque creo que no había siderúrgica en Bolivia. Ya. Bueno, eso puede ser un poco, las consecuencias de la elevación de los precios. Consecuencias para... A ver, vamos a copiar esto. Aquí, en vez de ir a causas, vamos a consecuencias. ¿Por qué? Vamos a mover. 분� vomito. Te quiero decir, aquí hay 2016, aquí hay 2015, Y, aquí, Vamos a ir a planejar, en Dot sync con la aplicación de las vacaciones. Ahora, vamos a hacer almerي de los precios. Vamos a poder preparar y de los precios para después. Vamos a hacer almería de los precios para grote. Vamos a hacer más�s ris Avatar. Ya. ¿Cuáles han sido las consecuencias para comercializadores y clientes de la elevación de los precios en el mercado internacional de piezas de repuesto automovilístico del periodo 2020-2022, podemos poner aquí? Porque ya esto va a ser al año, ¿no? O al semestre que viene. Habría que ver. Ya. Y ahí entonces, bueno, esto te sirve de base porque aquí tú tienes las causas de la elevación y aquí las consecuencias. Bueno, para los que venden, le pasó esto, lo otro, aquello, disminuyeron sus ventas, no sé qué, no sé cuánto. Y para los clientes, ¿no? El encarecimiento de esto, ¿qué le hizo hacer? Como decía esto. Como decía Karoli, creo que es la que estaba diciendo, que muchas piezas se reparaban y otras se hacían. Y además de eso, el peligro que puede significar esto con respecto a la operación del vehículo, ¿no? Porque no es lo mismo una pieza original que una pieza inventada o reparada, ¿no? Exacto. Y ahí vemos un poco las consecuencias, que si aumentaron accidentes, que se generó no sé qué, habría que ver. Por eso se investiga, ¿no? Pero ya aquí, si te das cuenta, ya aquí esto implica entrevistas, encuestas, todo eso. Por ahí también, licenciado, porque normalmente quienes te hacen la sugerencia o quienes saben más de los repuestos son los mismos talleres. Entonces, por ahí habría que hacer una encuesta o un sondeo de qué son los repuestos que ellos están utilizando o cuál es la compra que realiza más cierto taller. Y ahí uno se da cuenta, porque ellos son capísimos, no tienen algo y rápido ya saben dónde lo hacen y en cuánto lo hacen y cómo sustituir las piezas. Entonces, quienes manejan mucho esos datos y son ellos, ¿no? Lo que... Exacto. Entonces, eso es lo que va a resultar en la investigación, ¿te das cuenta? Información sobre esto para los clientes y esto, bueno, los clientes han tenido que recurrir a esto, lo otro, y entonces han surgido, ¿verdad? También diferentes empresitas, pequeñas y medianas empresas que antes no hacían, pero que ahora han empezado a hacer piezas de repuesto y todo eso, ¿no? Precisamente por esta coyuntura, ¿no? Esos son los cambios que se han producido, ¿no? Que potencialmente pueden haberse producido. Lo que la investigación te arrojaría si es así o no. ¿Está bien? Sí, dice. Eso sería entonces. Ya tendríamos todo. Solo nos falta entonces, voy a... Recuerden que este yo lo voy a publicar hoy. Voy a publicarlo. Ya igualito, y lo voy a poner también en la plataforma y en el grupo de WhatsApp. Ya tenemos todo menos el de Ricardo. Ricardo dijo que iba a pensar. Teniendo... Hay mucho en el universo de marketing o de ingeniería comercial, ¿no? Que creo que es Ricardo. Hay cantidad de cosas interesantes que podrían hacer. Pero bueno, él dijo, voy a pensar, voy a ver. Ya nos faltaría solo él. Bueno, la pregunta... La pregunta sería esta. Voy a salir de aquí un momentito. Voy a ir al plenario donde estamos todos. Ya. La pregunta sería, ¿pudieron ver? Aquí ya lo único que faltaría de los tres primeros elementos que ustedes tienen que elaborar. Lo primero, lo único que faltaría sería la situación problemática. ¿Pudieron ver la situación problemática? ¿Alguien pudo trabajar en eso? Yo les había encargado que revisaran y se arriesgaran a diseñar la situación problemática. Yo, yo, José María. Sí, yo te voy a darlo un poco escrito en el texto que se mandó en el modelo. ¿Lo trataste de hacer a partir del modelo? Sí. Ya. ¿Y lo tienes ahí? ¿Cómo? Si lo puedo mandar, ¿pero usted lo hará? No, 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 no. Yo te voy a, 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 a ponerte el moderador para que tú puedas, tú estás en tu computadora. No, estoy en celular por eso. Ah, estás en celular. Ya. Vamos a, entonces, mándalo al grupo. ¿Tiene el documento de mandarlo? Manda el documento al grupo. Arriba. Vamos entonces a usar el de José María para, eh, revisarlo. Déjenme abrir el modelo. El modelo que habíamos entregado para esto. Ya supe mandarlo. ¿Ya lo mandaste? Sí, sí, se está mandando, está, está cargando. Ya. Linsen. Dime. Tengo una consulta, eh, bueno, una duda. Eh, donde dice planteamiento del problema, en el modelo que nos mandó, hay, hay dos puntos. Y en el segundo punto, dicen los estudiantes de la carrera del área empresarial, y dijo que eso era opcional, la carrera del área empresarial. Depende de la carrera a la que tú, o el público objetivo, al que tú vas a dirigir eso. Entonces, eh, ¿qué tendríamos que poner nosotros ahí, mi carrera? Si es que ese es tu público objetivo. A ver, un momentito, estoy tratando de, estoy, estoy preparando para que podamos ver eso mismo que tú estás queriendo precisar. Estoy tratando de ver. Ejercicio. Estoy, estoy preparando el documento. Bien. A ver, ahí creo que ya están por mandarse. Ya. Perfecto. Perfecto. Creo que no se puede abrir, sale de nulo. A ver, me dice si puede. Ya me espera. Estoy preparando el documento. Estoy preparando el documento. Voy a salir de acá. Vamos a entrar a, a la plataforma. Aquí está el WhatsApp. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! A ver, se cargó. Vamos a ver ahora, vamos a abrir. Sí, ¿sí? ¿Abrido? No lo estamos viendo nosotros, Luis. No, no, todavía no, claro. Ahí está. Tengo que abrirlos, minimizarlos, y entonces entrar a, ustedes están viendo esto, el WhatsApp. Sí, 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 ¿verdad? No, tiene que cambiar de pantalla, ¿no? Claro, tengo que salir de aquí y entrar al documento. Ahora sí lo deben estar viendo. Claro, esto lleva a ti, ¿de José, verdad? José María. Sí, 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 sí. Ya. Estamos 221 aquí. ¿Sabes de contenido? Bueno, ahí ya vemos. Índice de tabla, producción. No, pero está bien, el estudio exploratorio se realizó en el marco de una investigación documental, aplicando solo método. Eso sea clara, para que sepan que este estudio exploratorio no implicó, está bien eso, no implicó entrevistas, ni encuestas, ni nada de eso. No, solo investigación documental. Claro, el todo ya. Lo que le decía es que eso no me había puesto yo. Ya, sí, es que eso estaba, se te queda porque eso estaba ya. Y le dicen, una consulta ya que está, perdón, que lo corte. No, mi cielo, no, para nada, dime. Ya que está en esa página, lo que está abajo del pie de página, dice, no es José, no es niña. A ver, disculpa, lo último se entrecortó, no lo escuché. ¿Qué? Ay, 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 lo que está del pie de página, en esa página mismo que está, en pie de página, como, no sé si me entiende, lo que está en pie de página. Eso hay que explicar, dice, del modelo. No, en este caso, eso, en este caso, por ejemplo, de José María, le viene perfectamente. A ver, a todos le viene esto, a partir del estudio exploratorio. ¿Por qué hay pie de página aquí? Porque, y todos escuchen, por favor. Porque aquí, al que está leyendo diría, bueno, y este estudio exploratorio, en qué consistió, cómo fue, te das cuenta, el que está leyendo. Ah, entonces tú pones una nota al pie de página, y en la nota al pie de página, ¿qué dice? El estudio exploratorio se realizó en el marco de una investigación documental, aplicando solo métodos técnicos e instrumentos teóricos. Ah, entonces la gente dice, ah, perfecto. Entonces, aquí no va a haber entrevistas, aquí no va a haber encuestas, aquí no va a haber grupos focales, porque es investigación documental. Y ya la gente tiene claras las cosas, ¿comprende? Sí, sí. Entonces, lo que se pone como nota al pie, es información que tú quieres dar, pero que sería demasiado larga estarla poniendo en la redacción, ¿comprende? Sí, liso. Entonces, se pone como nota al pie. Ahora, aquí, José María, en el segundo punto dice, los estudiantes desconocen en amplitud y profundidad lo concerniente al impacto de las nuevas tecnologías políticas. Esto también te sirve, pero también te sirve, lo que hay es que cambiar un poquitito. Por ejemplo, mira, vamos aquí abajo. Ya, el estudio exploratorio, o sea, la economía espacial es una realidad económica en proceso. Entonces, aquí, el fenómeno, por ejemplo, de, ¿cómo le dijimos aquí? Y el fenómeno de las nuevas políticas, el fenómeno del impacto de las nuevas políticas. Ajá, ya. Un perro y unos martillos ahí, cuidado. El fenómeno, a ver, mira, fíjate cómo te sirve esto también, el fenómeno del impacto de las nuevas políticas de privacidad ha sido apreciada con WhatsApp. Esta, está, se encuentra, en pleno desarrollo. ¿Verdad? Todavía, ¿no? Ayer había una gente diciendo, me dice que el mensaje no es compatible, no sé qué, había todo un lío en uno de los grupos ahí. Yo ni me metí, ni dice, porque yo no he tenido ningún problema con el uso del WhatsApp. Pero había alguien que si les aparecía que los mensajes no eran compatibles con la versión, que no sé qué, todo un lío ahí. Había algunos ahí. No, 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 todo lo que se ha formado es tremendo, sí. En pleno desarrollo. Yo, justamente, estoy leído. Mira, es por eso que todavía no existe, ¿viste? Mira cómo te sirve perfectamente. En el caso de él, que todavía no existe mucha información sobre él, sobre este, o sobre él. Sobre él, sobre el fenómeno. Ya. Aquí bien, con minúscula, pero aquí, mira, le mantuviste mayúscula a esta minúscula. Esto tiene que ir a minúscula, ¿eh? Porque no es el título. Ya. Aquí podemos ampliar. Por ejemplo, vamos a poner los estudiantes de la Universidad NUR. En general, porque esto afecta, incluso yo creo que no solo afecta a los estudiantes. Vamos a ver la comunidad académica entera. A ver, muchachas y muchachos, miren, el planteamiento del problema. A partir del estudio exploratorio de la realidad sobre esto, como yo les decía el otro día, es común para todos. Entonces, aquí es la parte que ha incorporado muy bien José María y aquí continúa, ¿verdad? La parte que es de todos. O sea, esto que está aquí lo pueden hacer todos. Amarillito aquí, que es el tema de ustedes, y verde, que es lo que es común para todos. ¿Hasta ahora me van siguiendo? ¿Todo el mundo claro? Sí, Luis. Ya, entonces, la siguiente es problemática. Los estudiantes desconocen en amplitud y profundidad. Aquí decía esto los estudiantes. No, aquí tú cambiaste, ¿no? Sí, sí, sí. No, aquí es el investigador. El investigador, claro. Sí, sí. El investigador desconoce, tú lo desconoces, ¿no? Eso está investigando. También. Y aquí te viene esto perfectamente. El fenómeno es nuevo. El investigador desconoce. Y aquí ustedes también. Aquí es hombres o mujeres, investigador o investigadora. Lo concerniente a... Continuamos. Continuamos en verde. Y aquí está. En amarillo. Ahí le metí un poquito más de especificación. Pero aplicación de mensajer instantáneo. Ya, perfecto. Ahora, aquí, esto, saber este lío del WhatsApp no es solo para los estudiantes de la Universidad NUR y para nosotros. Entonces, aquí vamos a ampliar a la comunidad académica. La comunidad académica de la Universidad NUR. Esto lo quitamos. Para todos. Estudiantes y profesores. Claro. Ahora, en el caso de ustedes, chicas, puede ser una carrera, puede ser un área completa. Puede ser un área y una carrera en específico, tal y como estaba redactado el otro, ¿verdad? Desaparecí. Lisen, ese era... Sí, dime. Lisen, esa era mi duda. ¿Qué era lo que yo podía poner ahí? A ver, mira, en este caso... Yo le hice. En este caso, ¿te das cuenta? Él está poniendo la comunidad académica NUR porque le... Es un conocimiento que todo el mundo tiene que tener. ¿Ve? Pero tú, ¿cuál era tu tema? Mi tema era sobre la ley 348 y su reglamento. Ah, ya. Pero eso es de la violencia contra las mujeres, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, a todo el mundo, mamita. Todo el mundo. La comunidad académica completa. Eso nos importa a todos. Estudiantes, profesores. No solo los estudiantes de derecho. Todo el mundo. Ah, ya. Entonces sería igual como... Igualito que este que está aquí. Igualito que este que está aquí. Ya. Gracias, Lisen. Ya. En la próxima clase ya revisamos en pleno esto. Mira. Ya. Quise implicar un poco de lo que se trataba. Sí, pero esto, esto va más bien acá. A ver una cosa. Espérate. No. Esto tú tienes que mantenerlo. Lo que tú quitaste. Esto tienes que mantenerlo. A ver. Está ahí, señor Román. Es la letra oficial, ¿verdad? En 12. Es la letra oficial de todos los trabajos que hagamos en la universidad. Esto tienes que mantenerlo. Ahí. Esto puede ir acá. Esto, más bien. Puede ir aquí. En algún lado de aquí. Yo lo voy a poner al final. Ya debe ver. Yo voy a ver. Esto. ¿Dónde se puede poner? Ahí, ahí. Ahí termina. Ahí ya. Ya. Esto más bien va aquí. En la situación problemática. Explicar qué es lo que pasa. Ahí. Entonces. Entonces, esto es para todos. ¿Ve? Esto es para todos. Sí, sí. Así. ¿Ven? A ver. Porque ya estamos terminando. Ya en la próxima clase vamos a entrar de lleno en esto. ¿Se entendió esto del planteamiento del problema? Lo que, lo que tiene que hacer cada cual. ¿Eh? Sí, Línia. Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, todo el mundo para mañana tenga esto. Mañana les voy a enseñar la nota al pie. Porque me dijeron que había alguien que quería que le recordara cómo era. Les voy a enseñar la nota al pie, que es muy sencillo. Y todo el mundo con esto para mañana. Guíense por este. La situación problemática. Impacto de las nuevas tecnologías. Aquí tiene que tener uno y medio de. Exacto. Pero esto tiene que comenzar aquí, ¿no? Aquí. Ya. Esto. Muy bien. Fíjense que ya ustedes están listos. Si hacen esto, ya ustedes ponen su tema aquí. Que ya lo tienen. Bueno, esto lo vamos a ver después. Situación problemática. Y tienen aquí su formulación del problema. Miren. Esto es para todos verde. Y aquí lo que va es el tema de cada cual. Y ya tendrían prácticamente completo su primer trabajo práctico. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera que le esclarezca algo aquí? Esto lo puse todo en amarillo porque depende del tema, ¿verdad? Depende del tema. Por eso lo puse todo en amarillo. Claro, cambia de acuerdo a cada cual. Ya. Bueno, voy a grabar esto. Este lo voy a mandar también al grupo. Perfecto. Chicos, voy a mandar también al grupo para que también se apoyen en esto que está trabajando José María. Gracias, José María, por el aporte. Nada, nada. Se utiliza. Hay que perfeccionarlo. Está bien. Ya yo lo voy a ir soltando de la mano para que ustedes ya vayan trabajando a partir del modelo. Bueno, vamos a salir de aquí. Ya está grabado. Yo lo voy a enviar. Lo voy a subir a la plataforma y también lo voy a enviar. Entonces. Para mañana. Traten de hacer dos cosas. Traten de hacer lo que va en el planteamiento del problema. Eso que vimos que hizo José María y que está en el modelo. Ponen su tema. Y ponen situación problemática. Pueden dejar la del modelo. Y abajo ponen ya su formulación del problema. Ya están listos para eso. Recuerden que en la formulación del problema hay una pequeña introducción de unos dos líneas y después ya viene colocar su problema. Todo el mundo puede hacerlo, ¿verdad? Sí, listo, 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 claro. Genial. Entonces mañana lo vemos. Mañana lo vemos. Si acaso trabajamos con algún ejemplo. Para que lo, para que quede más claro en algún caso. Y revisamos eso. Y entramos. Ya una vez que esté clarito y todo el mundo lo tenga. Me lo muestran. Traten de estar en sus computadoras, por favor. Para que me puedan, para que puedan compartir pantalla. Y yo revisar todo para entrar. A ver, lo primero que vamos a hacer es revisar. Lo que hay que poner en el planteamiento del problema. Su tema y su problema formulado. Eso lo vamos a revisar. Y después ya que revise lo de todo el mundo, vamos a entrar en lo que sería la, la, el planteamiento, la situación problemática. O sea, ya. Y entonces, en dependencia del tiempo, si nos da tiempo, ya, o por lo menos uno de los casos, si nos da tiempo, entraríamos ya en el objetivo general. Que es el otro elemento que viene. De ahí mismo, de su mismo problema formulado, sacamos el objetivo general. Van a ver qué bonito es y qué interesante. Que es mantener la pregunta, pero incorporar el verbo en infinitivo. O sea, describir mediante un artículo de revisión. La, 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 la. Bien, bien bonito. ¿Está bien? Listo. Entonces, nos vemos mañana. Ya saben, empezamos revisando. Estén en sus computadoras para que yo pueda permitirles compartir pantalla y podamos revisarlo en la de ustedes. ¿Está bien? Perfecto. Sí, se fue. Cuídense mucho. Sean felices. Estoy yendo a Santa Cruz. Estoy yendo a la universidad. Porque tengo que firmar el acta del otro día de la tesis, que fue la defensa virtual. Y tengo que ir a firmar el acta. Si la defensa es virtual, la firma debería ser también electrónica, ¿verdad? Ya tienen incorporado. Entonces, no, no, no es así. Entonces, tengo que ir a firmar. Nada es perfecto, mi amor. Bueno, cuídense mucho. Que esté bien. Hasta luego, Lissén. Gracias. Hasta luego. La misma hora, por este mismo canal. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego, Lissén. Chao, chao.